desde el pasado 9 de septiembre la familia de óscar denis ex vicepresidente de paraguay no tiene información sobre su paradero tras ser secuestrado han vivido estas semanas con miedo y desesperación pero con una profunda fe incluso una de las primeras acciones fue escribirle al papa francisco que papas y recibió esa carta y que sí que está siguiendo con una paterna preocupación todo es nuestro padre y bueno nosotros como dije un comienzo safe que tenemos en dios es tan grande que sabemos que no nos va a abandonar en ningún momento óscar denis ha desarrollado una larga carrera política en su país una de sus banderas ha sido la justicia social y siempre ha practicado una profunda fe es por eso que sus hijas confían en que la iglesia pueda ayudarles a obtener su libertad estamos viendo a la iglesia como intermediadora si se puede hablamos con el obispo él dijo que no tenía ningún problema nada más nada más que establezcamos del mecanismo la forma de cómo lo haríamos pero si la iglesia podría ser una buena intermediadora en todo esto y está dispuesta a hacerlo porque ya tenemos esa confirmación tras el secuestro recibieron una nota en la que el auto denominado ejército del pueblo paraguayo hizo algunos pedidos tanto a ellos como familia y al gobierno lo que estaba en nuestras manos con mucho sacrificio y gracias a la ayuda de mucha gente lo pudimos cumplir lo hicimos en tiempo y forma como ellos lo solicitaron y lo dimos a conocer porque eso fue un requerimiento de ellos que lo hiciéramos público si lo hicimos y cumplimos y pero lo que pedía el gobierno para nosotros no estaba en nuestras manos y era algo imposible porque pedían la liberación de de gente que milita en su grupo la fiscalía de paraguay identificó a los miembros del grupo que lo tienen secuestrado se trataría de tres mayores de edad y tres adolescentes y y CC por Antarctica Films Argentina